hola cómo están mi nombre es alicia hernández y hoy voy a hacer un dulcerito estilo mexicano como pueden darse cuenta a mí me gustan mucho los dulces mexicanos voy a ponerle una palanqueta de las paletitas de leche de la vaquita un chocolate las banderitas de coco las duvalines y un pelón este tarroncito trae su topote yo cosí estos como simularan su paliacate los cocía a máquina pero ustedes igual los pueden cortar o coserlos a mano nada más así de simple le hacemos un nudito y no se caen pero le podemos poner una gotita de silicón ahora voy a hacer su lacito con este hilo de yute y así de simple quedó su lacito ahora se lo pegamos aquí un poquito silicón aquí tengo un sombrerito no tiene su barbiquejo entonces corte un pedacito de del mismo hilito y se lo ponemos y así de simple quedó y facilito y nada más lo ponemos aquí en el popote así de rápido y fácil ya cambiamos este este vasito que lo agarré en la dólar espero les guste y si les sirve de algo mi vídeo pueden darle manita arriba los invito a que sigan mi página y comenten si les gusta si no les gusta cada quien tenemos nuestras opiniones y yo les deseo un gran día un buen fin de semana y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!